un toque al vehículo del matador pidiendo que avance el carro habría sido el motivo de la muerte del cobrador identificado como eric ramón jiménez de 43 años un video muestra cuando el hombre trata de herir a la víctima por una ventana de la guagua y luego se esconde detrás del vehículo y cuando jiménez se acerca le propina una estocada que le causó la muerte lo que queremos justicia porque hoy en día la gente está muriendo como pollo pero no fue un pollo que el mató me entiende ahora los parientes de la víctima acusan a un cabo de la policía de decirle al matador que emprenda la fuga velación y lo único que hace tomar el cuchillo del asesino no al asesino y llevar el cuchillo al subcentro donde ya hacía el muerto hasta el momento el homicida sigue prófugo la víctima de la orfandad un niño de 12 años y sus restos serán sepultados mañana en el cementerio cristo